¿De qué me sirve saber que me quieres? Si vives ausente tan lejos de mí Piensa mi vida que así los quereres Pues no traen placeres, solo hacen sufrir Escribes, contesto y así la pasamos Pero nunca unidos podemos vivir Sufro al pensar lo distante que estamos Y temo que nunca nos hemos de unir No quiero más amores por correo A esto por lo que veo hay que dar fin Esta será la última carta que te escribo Tú vienes o me olvidaré de ti Escribes, contesto y así la pasamos Pero nunca unidos podemos vivir Piensa mi vida que así los quereres Pues no traen placeres, solo hacen sufrir En todas tus cartas me dices que vienes Se cumplen los plazos y nada es verdad Y francamente si es que otro amor tienes Que tan vanamente me haces sufrir No quiero más amores por correo No quiero más amores por correo A esto por lo que veo hay que dar fin Esta será la última carta que te escribo Tú vienes o me olvidaré de ti ¡Gracias!